De forma paulatina, la empresa de correos de Cuba en Granma incorpora todas las unidades bajo su patrimonio al pago de productos y servicios mediante las pasarelas Transfermóvil y Enzona, así como el código QR. Hemos estado ofertando en todos estos días mercancía accesible al público porque tiene unos precios bastante aceptables, sobre todo para el tema de las escuelas. Más allá de lograr mayor rapidez y seguridad en las transacciones financieras, la implementación de estos medios de pago en entidades de correos granmenses brinda al cliente otras ventajas desde el punto de vista económico. Todo lo nuevo crea un poco de resistencia, pero es bastante aceptado, sobre todo por el tema que le digo, que se descuenta un 0.6%, que es tal vez inicialmente con poca mercancía no se ve, pero a medida que usted va adquiriendo el producto, pues se va viendo más el monto y además como el tema de los cajeros que es tan difícil contar con el efectivo en la mano, pues esto es de gran ayuda. Avanzar para que la población tenga acceso a los servicios financieros electrónicos de cobros y pagos en la totalidad de productos y servicios, forma parte de las estrategias de la empresa de correos de Cuba en Granma, acorde a la transformación digital y de bancarización que implementa el país. Como es el tema de pago de los envíos que recibimos y que entregamos al cliente, que es gran cantidad y manejamos gran cantidad de efectivo, que si logramos que se inserte el tema de bancarización, pues es una problemática menos que vamos a tener. Cada una de estas acciones tiene como principal objetivo reordenar los flujos monetarios de una entidad que sigue apostando por desarrollar vías de pago más asequibles para la población. Jorge Luis Ríos para el sistema informativo de la televisión en Granma.